Para vivir en sociedad tiene que haber normas, tiene que haber reglamentos y sin duda que tenemos que cumplirlas. Y primero plantearnos que no pueda haber una familia sin su territorio familiar. Que después digan, no se puede hacer en forma anárquica, esto es de acuerdo. Tiene que haber una planificación. Y ahí, ¿quién tiene que estar? El Estado. Por más que este gobierno sea esmerado del año 2003 a la fecha en hacer muchas viviendas, y lo estamos viendo, no alcanza, realmente no alcanza. Y yo les traigo, para hablar concretamente de algo, la experiencia de Villa Palito. Villa Palito es una de las villas más viejas que tiene en La Matanza. Y ahí es donde el Padre Bache nos pide a ver si podíamos colaborar también con esto de cómo se podía urbanizar la villa. Y me acuerdo que esa misma noche se convocó una asamblea en el Salón Parroquial, un montón de gente vino, el Padre Bache me pidió que contara un poco la experiencia del barrio 17 de Marzo, que si alguno quiere adjudicarme una toma de tierra me hago cargo totalmente. Por eso sí, estuve a la cabeza en el año 86, cuando, para evitar un desalojo, que después lo cuento, se tomó una tierra fiscal, el Estado, una tierra estatal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.